Estoy en un museo, pero no estoy en un museo convencional, estoy en un museo muy particular. La ciudad de Buenos Aires es uno de los únicos lugares en el mundo que tiene un museo de la balanza y nosotros te lo vamos a presentar en esta nota para En Casa No Me Quedo. Mi interés por la balanza empezó desde que era chico además porque mi papá tenía un almacén y era yo el que las arreglaba, las balanzas que tenía mi papá en el almacén. El museo de la balanza está en el emblemático edificio de Central Park del barrio de Barracas. ¿Cómo lo podemos describir? ¿Cuántas balanzas hay acá? Hay un montón. Cerca de 3.000, ya hay cerca de 3.000 balanzas, de todo el mundo por supuesto, porque la balanza no empieza ahora, al contrario, porque ya hoy con la balanza digital ya no se ve, o sea, nuestros hijos, nuestros nietos ya no saben lo que es una balanza. Primero que se pesa todo en otros lugares que no es en la casa o en lugares donde vos usabas el mercado para tener el equilibrio justo de lo que comprabas y vendías. Y acá hay balanzas de todo tipo que pesan cosas de las más exóticas. ¿Cuál me dirías, nombrame un par de las más raras, de las balanzas que no te imaginaste que existían y existen, y las encontraste y están acá en el museo? Por supuesto, las balanzas más emocionales, digamos, son las balanzas que pesaban, sobre todo las especies malas, ¿no? El opio. Este museo no debe existir en muchos lugares del mundo. No, 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 no existe. Y menos con esta filosofía, ¿no? Con esta forma de pensar. Es muy rara porque uno va pensando todos los días en la balanza, entonces van saliendo cosas y cosas y cosas. El Museo de la Balanza, todos los días en Central Park Barracas.